En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaba, ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas, quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba En la torre de control, todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y los hombres que lloraban A Tila no se reían Y más los amenazaban El teniente les decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabía En el avión de la muerte Se subieron aquel día Llegando a Badiraguán Eric Contero se alzaba Nueva estrella decía el cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaban Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión Y Guaguay, Sinaloa Gran recuerdo le dejó ¡Ay, caramos! Al amigo Atilano Salido de la muerte ¡Fierro!